¿Qué es lo importante de la implementación de la ley 1801 que contempla la aplicación y el cumplimiento del Código Nacional de Policía? Es que las autoridades que estamos comprometidas, que tenemos una responsabilidad, saquemos este tema adelante de la mano con la comunidad y de todos los sectores de la sociedad porque esto nos va a permitir generar unos mejores espacios en la construcción de familia, en la construcción del respeto, en la construcción de los valores y de los principios que tenemos que aportar todos. Por esa razón es nuestra invitación también a que desarrollemos las distintas actividades, que se puedan cumplir rigurosamente estos compromisos y que la ciudadanía pueda ver en las autoridades un referente, un respeto hacia ellos como autoridades, pero también las autoridades entrar a garantizar los derechos de la ciudadanía en el cumplimiento de la aplicación del Código. Ante la falta de infraestructura también para que se apliquen ciertas normas del Código de Policía, ¿qué va a hacer la personería para llamar esa atención? ¿Qué venimos haciendo? Venimos haciendo unas reuniones importantísimas mensualmente con todas las sectoriales de la Administración Municipal, con la Policía Nacional, las instancias de la personería, para ver cuáles son los compromisos que cada sectorial ha adquirido de manera presupuestal, porque esto indiscutiblemente se hace con recursos y poder destinar esos recursos al desarrollo de esta implementación, como por ejemplo las comparenderas, como por ejemplo de qué manera va a cobrar la Secretaría de Hacienda esos recursos, como por ejemplo el costo municipal y así sucesivamente ese es la serie de compromisos que se han venido haciendo y le venimos haciendo seguimiento de acuerdo con nuestras responsabilidades, de acuerdo con el artículo 19 del Código de la Ley 1801. ¿Ha habido compromiso institucional de las otras entidades que tienen que ver en este importante proceso? Bueno, eso ha sido un proceso, ha sido una mesa de trabajo ardua, interesante, donde ha habido en su debido momento se han hecho las observaciones y se ha hecho un esfuerzo por parte de la Administración, que es lo que podemos ver, en cumplir esas observaciones y cuando no se ha desarrollado también hacemos los llamados a atención. Esto es un proceso lento, es un proceso de construcción, es un proceso que los resultados se tienen que ver en el tiempo y nosotros estamos dispuestos a ser muy juiciosos y rigurosos en la exigencia del cumplimiento de las autoridades, pero también de que la misma comunidad sea participativa para que podamos tener realmente una sociedad un poco más equilibrada, de acuerdo a como está planteada el Código Nacional de Policía, que es con base en el respeto. Es importante que la ciudadanía entienda que esto no se debe quedar en el papel, es sumamente importante el compromiso de la ciudadanía en interpretarlo y aplicarlo, ¿no? Es la columna vertebral de esto. Hemos invitado a que las autoridades exijan, pero también hemos invitado a que las autoridades, y nos incluimos, nosotros que representamos la personería, también cumplamos, seamos buenos referentes para que podamos sacar esto adelante, pero la comunidad indiscutiblemente juega un factor esencial en la familia, un factor esencial en los colegios, un factor esencial en nuestra juventud, y de enviar mensajes positivos de construcción, de respeto. No podemos salir a maltratar al vecino, ni al prójimo, ni decir lo que queramos. Yo creo que las sociedades están enmarcadas en una regla, y esas reglas tienen que mantenerse por parte de todos, pero entendiendo que el compromiso no es uno, sino donde existe una mesa, digámoslo así, donde todos ganan. ¿Y quiénes ganan? Sociedad y autoridad.